Con Juan venimos trabajando desde hace mucho tiempo y la verdad que acá con toda claridad está el efecto en las escuelas técnicas se ve con nitidez el efecto de un proyecto político que relaciona justamente la educación con la producción, con el empleo, con agregar valor la verdad que no es la primera vez que recorro escuelas técnicas y siempre es emocionante ver a los chicos, cada vez hay más chicas en las escuelas técnicas apropiándose de especialidades que hasta hace poco eran solo para los varones y bueno, me parece que lo que en algún sentido todos queremos significar acá juntos es que acá está el Estado, la Presidenta suele decir que gobernar es elegir y bueno, estamos eligiendo la educación, 67 millones de libros, las aulas móviles para las escuelas primarias que es una novedad, así que contentos, agradecidos a que nos hayan abierto la puerta y con estos compañeros recorriendo el distrito. No es posible pensar una escuela técnica que esté independiente de un proyecto de país, por eso en los 90 se intentaron desestructurar las escuelas técnicas, por eso proliferaron las carreras de marketing, de mercadotecnia. Hoy estos jóvenes que están estudiando con mucho esfuerzo, porque son jornadas más largas, es más exigencia, estos jóvenes son los jóvenes que en el secundario tienen más posibilidad de obtener trabajo. Hablando de las escuelas técnicas, en los 90 prácticamente se desguazó, la escuela técnica se ha vuelto a poner en valor con la recuperación del sexto año, con la recuperación de los programas y orientado hacia el trabajo. ¿Es prácticamente una metáfora de lo que usted menciona como esta década? Yo creo que sí, porque no es casualidad que en los 90 proliferaran las carreras de marketing o de mercadotecnia, porque si uno piensa en un país pequeño de servicios, no necesita tornos y no necesita este equipamiento. Por eso justamente las escuelas habían desaparecido, languidecían, y también acá hay que recordar la lucha de todos los compañeros y compañeras de las escuelas técnicas para que sean especialidades que no cierren. En este país, con 150.000 pymes nuevas, muchas de las cuales una gran proporción están lideradas por jóvenes. En un país que arrancó con 30 parques tecnológicos y tiene más de 300, que necesitamos, como dice la Presidenta, cada vez con más fuerza más ingenieros, estas escuelas resultan uno de los centros del sistema educativo. Bueno, hay una ley de educación técnica. En el 2005, 13 o 14 millones de pesos de equipamiento, y a partir de allí, a partir de la ley, este año vamos a distribuir 1.300 millones en las 1.300 técnicas del país, en los centros de formación profesional. Así que, bueno, es cierto, es una metáfora de lo que ocurre en la educación y lo que ha ocurrido en el aparato productivo del país. Juan Zabaleta, nuevamente recorriendo el distrito y nuevamente acompañado por el Gobierno Nacional, ¿qué significa esto como espaldarazo de cara ya a la campaña? La verdad es que nosotros, a ver, digo, estamos todos los días de campaña. Y nosotros tenemos que incorporar a Urlingan definitivamente a esto que la Presidenta le brinda como herramientas a la sociedad, a la comunidad educativa. A Urlingan no puede estar ausente de esto. Y nosotros hoy venimos con mucho respeto y con mucha humildad, con Víctor y con Adrián, a ofrecer esto, incorporar a Urlingan definitivamente a sus alumnos, a su cuerpo de docentes, a sus directivos, a sus jubilados, a sus abuelas, a sus abuelos, a la comunidad toda, a esto que es defender el Estado. Nosotros creemos que tenemos que defender el Estado por sobre las cuestiones propias de la política. Un Estado presente que ha logrado inclusión, que ha logrado más colegios, que ha logrado obra pública, que ha logrado 5 millones de puestos de trabajo, 3 millones de jubilados. Así que esto va a ser cotidiano en Urlingan. Esto a partir de hace unos meses, esto va a ser cotidiano en Urlingan. Nos van a ver siempre trabajando con los compañeros ministros, con los amigos, para que la gente de Urlingan se sienta incluida. Urlingan merece definitivamente subirse a esa locomotora de transformación de la Argentina. Y nosotros expresamos eso, la transformación de la Argentina y la transformación de Urlingan. Así que ahora nos vamos a reunir con los directivos de todos los establecimientos educacionales para decirle acá estamos, acá estamos, vamos a estar siempre poniendo la cara y tratando de que nuestros chicos en Urlingan, en Villa Tese y en William Morris puedan estudiar como estudian en todos los establecimientos educacionales del país.